Dejó abandonado en la calle, tirado a un nene de 6 años. Que toda la familia del nene que estaba ahí, salió corriendo a gritarle. Con lo cual de ningún modo puede alegar frente a la justicia que creyó que había rozado algún objeto. Porque además Tiziano voló más de 20 metros. Es imposible que no se haya dado cuenta y todos estos elementos la justicia los tiene que tener en cuenta a la hora de juzgar a este hombre que se convirtió en un monstruo en el momento que deja atropellada, que deja tirado, abandonado en la calle a Tiziano de 6 años. Aclarado esto, Guille, estamos con Maximiliano. El papá al cual ahora solo le importa que su hijo salga adelante y después tendrás tiempo para ocuparte de la justicia. Hace un ratito me decías eso. Sí, sí, hace un ratito lo entramos a ver. Él sigue dormido en coma, en terapia. Mejora lentamente. De a poquito el gordo quiere salir adelante. Pero bueno, como bien decías, el que me lo atropella lo impacta, o sea que no hubo forma de que no se haya dado cuenta. El ruido al impactarlo se escuchó en toda la cuadra. Lo salen a correr dos vecinos, como tres cuadras, o sea que él vio que lo perseguían. Y si así todo siguió para adelante. En ningún momento atinó a frenar, a ver si mi hijo estaba bien, estaba mal, o a recurrir a llevarlo al hospital. Solamente atinó a escaparse y a dejármelo tirado en la calle. Hoy en día está en fiscalía, ahora vamos a ir con la madre a hacer la denuncia, como tiene que ser. Y nada, y confiando en que la justicia actúe como tiene que actuar y que pague lo que le hizo a mi hijo. Porque hoy mi hijo lucha por su vida. Cuando él, el 31, estaba conmigo jugando, plenamente como era él, feliz, alegre. Y hoy en día lo tengo luchando por su vida. Yo sé que mi león es fuerte y va a salir adelante. Tiene toda la familia acá con él y todos hacemos fuerzas para que él esté bien. Como decís vos, lo primero es mi nene. Después yo sé que la justicia se va a encargar de que este monstruo, como dijiste vos, pague por lo que le hizo a mi hijo. ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Cuáles son las heridas más graves que tiene Tiziano? ¿Cómo está evolucionando? Los médicos nos han dicho que él evoluciona muy lentamente, pero favorablemente. Lo más complicado que tiene es el pulmón, que lo tiene perforado, por el tema de que se le rompieron tres costillas y eso hizo que perfore el pulmóncito. La idea es, tiene fractura de clavícula, de fémur, pero bueno, lo más importante, como te contaba, es que sane el pulmóncito. Una vez que sane el pulmóncito ya van a tratar de ver si hay cirugía con el pie o si no, la otra opción es con yeso y que no haya necesidad de ponerle un tornillo, como nos explicaron. Pero bueno, esperamos lo primero que sane el pulmóncito, que es lo que lo tiene en coma, internado. Todavía está en terapia intensiva y no se despertó. Y en respirador. Todavía está con respirador, está en terapia. Le están bajando muy lentamente la sedación y de acuerdo a como él vaya respondiendo, recién ahí van a ver el tema del respirador, pero por ahora no. El estado es grave de él, lo único favorable que está evolucionando bien, pero muy lentamente.